Vienen con alegría, Señor, cantando, Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad, A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, Cuando el odio y la violencia, Aniden en nuestro corazón, El mundo sabrá que por herencia, Le aguardan la tristeza y el dolor, Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, Y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, Y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanza al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando, al encuentro del Señor Un largo caminar, por el desierto bajo el sol No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando, al encuentro del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando, al encuentro del Señor La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya Donde reinará el amor, donde reinará la paz Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando, al encuentro del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Juntos como hermanos, miembros de una iglesia No te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien Al que sufre, al que sufre y al triste Dale amor, dale amor Al humilde y al pobre, dale amor No te importen las razas, no te importen las razas No te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien No te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor Al que viene de lejos, dale amor Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor Al que viene de lejos, dale amor No te importen las razas, no te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien No te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien Al que habla otra lengua, dale amor Dale amor, dale amor Al que piensa distinto, dale amor Al que habla otra lengua, dale amor Dale amor, al que piensa distinto, dale amor No te importen las razas, no te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien No te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien Al amigo de siempre, dale amor Dale amor, al que no te saluda, dale amor Al amigo de siempre, dale amor, dale amor Al que no te saluda, dale amor No te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien No te importen las razas, ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacia el bien Ama a todos como hermanos y hacia el bien Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tu nacieras, te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamará Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa, porque la tierra gritando está Nada, nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que arriesgar Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar Ay de mí si no lo hago Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que andar, tengo que andar ¡Gloria al Señor! Que esté en el cielo, gloria al Señor, que esté en la tierra, paz, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, Señor, bendecimos tu amor, y con tu dulce paz, danos tu bendición. Hijo de Dios, eres tu Cristo, y estás sentado a su derecha, paz, a las almas que suplican perdón. Te alabamos, Señor, bendecimos tu amor, Santo Espíritu. Tu gracia danos hoy. Tu gracia danos hoy. Tu gracia danos hoy. Venir. N achiever squared, pero amable nos derechos. Te alabamos, Señor, bendecimos tu amor, y salvamos tu amor. de Dios y su justicia y todo se os dará por añadidura Aleluya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al mirarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor que esté ya con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor. En piedad del mundo, en piedad del mundo. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Perdónale Señor, por tus profundas llagas tan crueles, por tus salivas y por tus fieles. Perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale Señor. Perdónale Señor, por tus heridas de pies y manos, por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos. Perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por los tres clavos que te clavaron Por las espinas que te punzaron Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por las tres horas de agonía En que por madre diste a María Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por la abertura de tu costado No estés eternamente enojado Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdónale, Señor Señor, ten piedad de nosotros Oh, Señor De nosotros, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Oh, Señor De nosotros, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oh, Señor De nosotros, ten piedad Señor, Señor Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, ten piedad Señor, Señor Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pegué Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pegué Señor, Señor Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Tú reinarás Este es el grito Que ardiente exhala Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás Oh, Rey bendito Pues tú dijiste Reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación Tú reinarás Tú reinarás Dulce esperanza Que al alma llena De placer Habrá por fin Paz y bonanza Felicidad que hagan Habrá que Dios Que habra que Dios Que las finas Por fin En nuestro suelo Que es de María la nación en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás toda la vida, trabajaremos con gran fe, en realizar y ver cumplida la gran promesa, reinaré. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida a tu palabra. Mi alma está llena, mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero, y he pedido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches, me acuerdo de tu nombre, recordando tu camino, dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, y de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro y queriendo ayudar. El mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez, de quien ya vivió. Más ejes de mi propiedad, buscar la verdad, y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin. Hoy teme la bomba que rizo, y la fe que deshizo, y espera por mí. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. El mismo de un crucificado, que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes, que soy de la gente, que cree en la cruz. Y creo en la fuerza del hombre, que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. En este mundo que Cristo nos da, Hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti, nuestra justa inquietud. Amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, Partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, Partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, La pena y el triste llorar. La sed de todos los hombres sin luz, Saber los que mueren sin fe, Cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, Acepta la paz. Acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, Partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, Partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás. «Drogelas«… Saber que enfermedades, Santo, 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 Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Santo, Santo, Santo dicen los querubines Porque mi Dios es Santo y la tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es Santo y la tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna al Señor Santo, Santo, Santo dicen los querubines Porque mi Dios es Santo y la tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es Santo y la tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Como gotas de agua que se funden en el mar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En la mesa de Dios se sentarán Como hijos su pan comulgarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice Tome mi coma Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Palabra hecha pan Que nutres la confianza En la promesa de que tú estás con nosotros Pan que nos da entusiasmo y valentía Para predicar tu Evangelio Para predicar tu Evangelio a todo el mundo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor 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 Sois la semilla que ha de crecer Sois estrella que ha de brillar Sois levadura, sois granos de sal Antorcha que ha de alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer Sois la semilla que empieza a ganar Sois aguijón y caricia a la vez Testigos que voy a enviar Queda amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Ser amigos los destinos De mi resurrección Y llevando mi presencia Con vosotros estoy Sois una llama que ha de encender Tres planos de fe y caridad Sois los pastores que han de guiar Al mundo por sendas de paz Sois los amigos que quise escoger Sois palabra que intento gritar Soy el reino nuevo que empieza a engendrar Justicia, justicia, amor y libertad Pida amigos por el mundo Pida amigos por el mundo Pida amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Ser amigos por el mundo Los destinos de mi resurrección Ir llevando mi presencia Ir llevando mi presencia Una ciudad Una ciudad Una ciudad no se puede esconder Y los montes se han de ocultar En vuestras obras que buscan el bien Los hombres al mar de verdad Pida amigos por el mundo Pida amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Ser amigos los destinos De mi resurrección Y llevando mi presencia Y llevando mi presencia Con vosotros estoy Llego Llego Hay buenas Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Dios, me es mejor Señor, me has mirado a los ojos Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María va, aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María va. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, ven. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió, en un cuerpo nos unió el Señor, por medio del amor. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Señor, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. Pero pronto, pero pronto llegaré a ver, el rostro del Señor. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor. En la noche brillará, en la noche brillará, tu luz, nos guía a la verdad. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Y en la noche brillará, tu cuerpo y sangre. Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó La señal de los cristianos es amarse como hermanos Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó El que no ama a sus hermanos no se acerque a este convite Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó Lo que hacemos al hermano A Dios mismo se lo hacemos Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó En la vida y en la muerte Dios nos ama para siempre Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó Es cristiano aquel que sirve Con amor y en alegría Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos da el Señor Amar es entregarse Que nos amemos todos como Él nos da el Señor Para amar Para amar Que grande es tener Para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo eso es amar Si amas como a ti mismo Verás que no hay egoísmo Que no hay egoísmo Que no pueda superar Verás que no hay egoísmo Que no pueda superar Que no pueda superar Que lindo es vivir Que no pueda superar Para amar Que grande es tener Para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado Por haberme salvado, te doy gracias Jesús Hoy yace el camino, y hacia él me dirijo Es la senda bendita, que representa el lito Hoy yace el camino, y hacia él me dirijo Es la senda bendita, que representa el lito Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado Por haberme salvado, te doy gracias Jesús Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado Y ese pequeño amor, hoy se ha agigantado Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado Y ese pequeño amor, hoy se ha agigantado Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado Por haberme salvado, te doy gracias Jesús Hoy Jesús es mi guía, él controla mi vida Y no hay ser eterno, que mi cariño me da Hoy Jesús es mi guía, él controla mi vida Y no hay ser eterno, que mi cariño me da Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado Por haberme salvado, te doy gracias Jesús Hoy es mi guía, él controla mi vida Y no hay ser eterno, que me jubil y alegría Y no hay ser eterno Y no hay ser eterno, que mi cariño me da